Nosotros hemos respetado y seguiremos respetando el derecho de huelga y la libertad de los trabajadores de hacer un paro. Me parece que en ese sentido se ha cumplido el planteo que ellos hacían y han tomado esa medida. Creo que han generado la necesidad de los cortes sin que esto fuera realmente el criterio o el sentido o la acción concreta vinculada con un paro. Creo que lo ha dicho la Presidenta, creo que no son tiempos de utilizar estos métodos y esta forma de acción directa. El paro está muy bien, pero no me parece que fueran necesarios los cortes. Por lo demás, creo que en el fondo lo que se está dirimiendo es más un conflicto interno de la CTA y a partir de eso y de los fallos que la justicia ha ido sacando y que concretamente en este momento ha convalidado la posición del Ministerio de Trabajo en cuanto a la prórroga del mandato de la actual Comisión Directiva hasta que la justicia resuelva en forma definitiva, me parece que está más motivado por este conflicto que por demandas que por otra parte son demandas conocidas, que se están atendiendo, que se han ido resolviendo, las negociaciones colectivas están en funcionamiento y nos parece que no era el momento para esta movilización. ¿Cómo calificaría la actitud que están teniendo los gremios en Santa Cruz, los gremios docentes que están paralizando plantas petroleras allí en el sur? Bueno, yo creo que es un conflicto que remite a características muy particulares propias de la situación de Santa Cruz. No olvidemos que en estos momentos y este año en particular, el inicio de clases se produjo con normalidad en todo el país. En estos momentos no hay ningún conflicto con el sector docente a lo largo y a lo ancho de todas las provincias argentinas. Solamente está este de Santa Cruz, que realmente es preocupante. Me parece que más de 40 días de paro sin que los niños y las niñas puedan ir a clase, me parece que es algo que preocupa y que esperamos que el gobierno de Santa Cruz pueda resolverlo más rápidamente. Es cierto que esto no puede descontextuarse de la propia realidad de Santa Cruz. No olvidemos que el paro anterior, el paro más fuerte que hicieron los docentes de Santa Cruz fue en el año 2007, también en un año electoral. Entonces esperemos que realmente se superen las diferencias y se pueda llegar. Seguramente debe haber alguna solución como para poder sentarse en la mesa y acordar alguna salida que permita restablecer las clases, que es lo que piden los padres y los alumnos en forma mayoritaria en estos momentos.